Los esfuerzos para abatir la pobreza en Campeche han sido insuficientes, pero se tienen buenos resultados. En la población indígena continúan los rezagos. Los niños tienen mejores opciones de vida, lo mismo que los adultos mayores. Creo que hemos tenido un gran avance, y así lo demuestran los datos resultados de Coneval y de Inegi, en los temas de marginación. Las localidades indígenas están mejor comunicadas, ya tienen vías de acceso de carreteras. Tenemos más agua, más luz, más infraestructura educativa, más casas de salud. Sin embargo, la pobreza lacera a los indígenas. Creo que el tema aquí más lacerante es el tema de la pobreza. En principio, ya lo hemos dicho más de una vez, hay que reconocer, según los datos de Coneval, que el 50% de los campechanos viven en algún nivel de pobreza. Ya sea, ni ves una pobreza moderada, o una pobreza lacerante, que de alguna manera no le permite incluso tener acceso a la canasta básica. El empleo, una realidad en el campo, pero se carece de cultura para generar riqueza. Es una realidad que los adultos mayores sufren. Porque uno de los, digamos, de los cuellos de botella más fuertes que tenemos es que batimos, se nos muere el ganado, o nos los comemos, o lo vendemos y volvemos a pedir. Hay que romper con esa forma de pensamiento. Esto es una situación que verdaderamente está impactando en todo el país, no es propiamente el estado de Campeche. Sin embargo, pudiéramos nosotros, cuando menos, como ver y observar, como sociedad campechana, que todavía conservamos un núcleo familiar muy fuerte, que permite incluso que los adultos mayores todavía sigan dependiendo o siendo cobijados por las familias. Con imágenes de Orlando Reyes para este día, Leandro Zip.